Hola que tal amigos de Voxmove, esta semana les traigo el top número 5 de los videos musicales más vistos. Y en el top número 5 les traigo a un grupo que en el año 2000 decidieron unir sus talentos. Se trata del grupo Vela Nova con su canción Mariposas. Y en la posición número 4 les traigo a la 8 veces ganadora del premio Grammy Latino. Se trata de la barranquillera Shakira con su canción Rabiosa. Y el artista que viene a continuación nos visitó hace poco en Colombia, reggaetonero cubanoamericano. Se trata de Pitbull con su canción Give Me Every Time. Esta es la posición número 3. Hey, para los amantes de la música norteña. Gana en concierto Los Jefes de Jefes, Los Tigres del Norte en Bogotá, Colombia este 14 de octubre. ¿Qué debes hacer para ganar pases dobles? Sencillo, ingresa ya mismo a www.voxmove.com y gana pases dobles. Por ahora los dejo con la posición número 2 con el video Golpes en el Corazón. Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón, yo te he regalado todo, hoy reenimos y te olvidas. Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías, pero tú... Y en la posición número 1 les traigo a un artista que nos ha hecho rumbear con canciones como Con los ojos cerrados, Todos me miran. Se trata de la polémica Gloria Trevi con el video Vestida de Azúcar. Que a nadie le dé, no importa lo que pienses, nadie le caeré. Y aunque sé que no has llego de perder, prefiero dar un salto desconocido. En un instante divino, no he morido o no lograré. Ya no seré precavida, total, si te vas, déjame una sonrisa. Puede doler el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso. Tengo planado en mi mente el acto perfecto.